Fuimos socios en silencio La historia a menudo es cruel Conocimos el infierno Incendiándonos la piel El vidrio, la copa, la mesa rota La sangre de Cristo llorando en tu boca Y el frío Nadie va a usar tu bandera Mariposa oscura El tiempo es tirano y espera que el sol Se atrae y se ponga por tu cintura Y navegar por tus penas En un río de sangre cumplirá Acorralado en la inensidad La sangre de Cristo llorando en tu boca Estamos abrazados, ahora mismo y entre hombras nosotros nos encandillamos con una vida vagabunda, ayer sueños, hoy cenizas, triste vuelta de puerca, los colosos caen deprisa, hazte una vuelta frotesca y ya no quieres dar tu bandera, mariposa oscura, el tiempo es tirado y espera que el sol siempre se ponga con tu cintura y navega por tus venas, en un río de sangre tú llegas, a correr la buena invención. La vida y salgo entera, mariposa oscura, el tiempo es tirado y espera que el sol siempre se ponga con tu cintura y navega por tus venas, en un río de sangre tú llegas, a correr la buena invención. La vida y salgo entera, mariposa oscura, el tiempo es tirado y navega por tus venas, en un río de sangre,